¡Suscríbete al canal! ¡Situación cambió! ¡La zona se está muriendo! ¡Proteje la zona! ¡Grenada afuera! ¡Achando una de nada más! ¡Vuelve a la vista! ¡Asegurando la zona! ¡Campo traje activo! ¡Zona de captura en disputa! ¡La zona de captura está cambiando de ubicación! ¡Capturando! ¡Vuelve a la libertad! ¡Grenada afuera de captura en disputa! ¡Munición! ¡Aponiendo munición! ¡Ayuda! ¡Aponiendo camuflaje! ¡Vale! 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 ¿Qué pasa? La zona de captura está cambiando de ubicación Estoy mal Estamos en la zona Protege la zona Oh, fuck La zona está en peligro La situación cambió La zona se está moviendo ¡Estamos en la zona! ¡Vuelve a libertad! ¡Enemigos en la zona! ¡Activando camuflaje! Zona de captura en disputa ¡La zona de captura está cambiando de ubicación! ¡Asegurando la zona! ¡Asegurando la zona! ¡Asegurando la zona! Oh, fuck. Así me suicido, tío. La situación cambió. La zona se está moviendo. Enemigos en la zona. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La zona está en peligro. ¡Lanzando a frag! ¡Viva libertad! La zona de captura está cambiando de ubicación. ¡Viva libertad! Zona, zona de captura en disputa Eso está por terminarse, solo faltan las burlas y los señalamientos Protege la zona Entrar por favor Peleaste bien Digo, tampoco fue para tanto Hubiese sido mejor que ganaras Enemigos en la zona Ah, está bien Y ya está, porque no da tiempo a otra Ah, está muy bien Gracias por ver el video